Representantes de la sociedad civil y grupos contra la impunidad marcharon en Ciudad de Panamá para exigir toda la verdad del caso Odebrecht y la renuncia de la fiscal general Kenia Porcel por supuesta negligencia en la investigación de ese escándalo. Miguel Antonio Bernal, abogado que convoca a la marcha. No ha hecho absolutamente nada contra la corrupción practicada por la empresa Odebrecht, que se llevó más de 3 mil millones en coimas sobre precios y sobre costos. Y hasta el momento, hasta la fecha, contrariamente a otros ministerios públicos de otros países, aquí nosotros no tenemos absolutamente ningún resultado porque lo que hay es más bien una voluntad de encubrimiento, algo que es absolutamente nocivo. Entonces ellas y todo lo que con ellas ahí laboran están omitiendo las funciones que les ha asignado la Constitución Nacional y ese es un delito. Decenas de manifestantes aglutinados en el movimiento ciudadano contra la impunidad CCI Panamá marcharon hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación con pancartas, telas y gritando consignas. Los participantes exigieron conocer toda la verdad de los casos de corrupción que se investigan, particularmente del caso de los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá. La caminata fue animada por una versión de la famosa canción Despacito, con su letra adaptada a las intenciones de la protesta, y cambiando su título en tono de ironía por ¿Qué Paisito? Solo dime algo que me pongo bruto, tira nada.